Ya, chequeaste esto, esto es improvisado, papi, aquí para vacilar, ya tú sabes, representando que todavía queda un poco liga y talentos ocultos por ahí, pero chequea, tú sabes como ven? Me fui pa' la disco, voy a vacilar, ya mate la gata que nos vamos a arrebatar, cuando se prenda el fili nos vamos a volar de una nota asquerosa, no me quiero bajar, no sé cómo pagar el bill ni la renta, siento que la cabeza de pronto me revienta, de tanto pensar que me van a quemar las pocas neuronas que me quedan, mamá, si te vas conmigo te va a gustar, caricias de más te van a sobrar, cuando tú me llamas el ser te voy a contestar, dime mamita, cómo te puedo ayudar, pa' que tú vaciles, te voy a llevar en mi nave espacial, ahí a janguear, porque tú eres sata, mi mamá, yo sé lo que quieres, yo sé lo que tú quieres, no te hagas la fina que tú saliste, mira de casa de tu tía, cuántos hombres entran ahí al día, tú sabes que no hay ley, pa' esa gata fina, pero yo sé que lo que quieres es amor, mamita, ábreme, mira a mí tu corazón, porque se te acaba el tiempo, este, este es el momento, tú sabes cariño, que yo te quiero mamita, pero mira, si te haces la loca, síguelo de largo, mami, que yo no tengo break de na', yo te quiero cantar, no me vengas a vacilar, porque tú sabes que esta noche va a frontear, yo me voy a largar, esta noche voy a cantar, prendete los feelings que me voy a emborrachar, esto nada más es un corte de lo que puedo hacer, mamita, ponme ritmo, mira que voy otra vez, porque nos fuimos por encima bien duro, tú sabes que estamos vacilando, y fumando, aquí quemando, mira el body comprovisando, y yo soy Piri, el body, y de Florida, aquí cantando, y que seguimos vacilando, tú sabes que esta noche nos fuimos sin parar, donde está la bicicleta, que esta noche el carro, las gomas están vacías, pero que se joda de todo, tú sabes que a lo loco, yo me fumo un blon, aunque sea de Crepitón, aunque sea de blueberry, cualquier sabor, pa' mí, mira, no hay cherry, la cherry la voy a prender, y yo me voy a curar con ella, papá, tú sabes cómo es yo, yo quisiera seguir aquí yo, pero tú sabes que esto es un corte nada más papi, pa' que vacile, wow.